En Quito, jubilados de la salud hicieron un plantón para exigir al gobierno pagos adeudados desde el año 2011. Se trata del pago de una bonificación que dispone la Ley Orgánica de Servicio Civil y el Código de Trabajo para quienes se acogen a la jubilación por el IES o patronal. Se reunieron en la tribuna de los Chiris. Más de un centenar de jubilados del sector de la salud pública llegaron de diferentes provincias del país. Exigen el pago de una bonificación. Carolina Montenegro trabajó 32 años, parte de estos en el centro de salud de La Tacunga. Consuelo Cazares dedicó 36 años de su vida al hospital Pablo Arturo Suárez de Quito. Mientras Clemencia Morales laboró más de 30 años en el hospital Rafael Serrano de La Libertad. Presidente, ayude, son cuatro años un mes. ¿Hasta cuándo? Estamos enfermas. Nosotros somos personas de la tercera edad ya todos, entonces ¿hasta cuándo tenemos que esperar? Nuestros derechos pues, ya basta de engaños. Ellas son jubiladas, ya sea por el IES o porque se acogieron a la jubilación patronal del Ministerio de Salud. Son parte de las mil novecientas personas que si bien reciben su jubilación, ahora exigen se cumpla con el derecho a una bonificación que por ley les corresponde. ¿Qué consiste en una cantidad de dinero establecido en la ley para quienes nos hemos acogido a la jubilación? Los jubilados caminaron hasta los exteriores del Ministerio de Trabajo, donde continuaron su protesta. Ahí estaban reunidas autoridades de los Ministerios de Trabajo y Salud con representantes de los jubilados. Es un monto de unos 210 a 220 millones para todos los trabajadores porque es una deuda que se mantiene desde el año 2011 hasta el 2016. No es nuestra responsabilidad que no haya el gobierno planificado. De parte del Ministerio de Salud nos han informado que una vez concluya la reunión, evaluarán si se realiza un pronunciamiento.